Gané 15 mil dólares o 14 mil 595 dólares con un bot de Telegram. Esto no es clickbait, pero el título es real y usted se va a dar cuenta. Esto es una investigación que ya yo llevo cinco días documentándome para traérsela aquí a ustedes y determinar si los bots de crear bitcoins o de minar bitcoins en Telegram son reales o son una falsa o son mentiras. Porque por ahí hemos visto mucha gente que dice que son falsos, son reales, son falsos, son reales. Pero nadie muestra algo como que son falsos. Muéstrame porque tú dices que son falsos. Ah, porque no mandan nada. Pero aquí tendremos la prueba, la evidencia y ya usted podrá decidir si son reales o no. ¿Por qué yo digo que hice 15 mil dólares? Bueno, porque yo hace unos tres o cuatro días instalé este bot que se llama BTC Miner. Aquí está. Este es el bot. BTC Miner. Vamos a ver aquí para que no se vea, para que todo eso salga. Lo he venido usando. Es un bot que te promete que cada día va a minar una cantidad de dinero en específico. En Bitcoin, supuestamente. Y la vaina de este bot minero de Bitcoin es que te dice que por referidos tú vas a ganar más. Esto fue un marciano, Jonathan VIP, un marciano de los VIP que me dijo Marciano, probé este bot que es real, que tengo un amigo, que tengo un tal. Yo en verdad, desde que estoy metido en Telegram, he estado conociendo y aprendiendo un poquito más de estos bots y he escuchado hablar de estos bots que te pagan por cosas, distintas cosas que tú hagas. Pero dije, bueno, yo no voy a llevarme nada de lo que me digan. Si es verdad o es mentira, yo mismo lo voy a investigar. Gracias a mi canal en Instagram, yo mandé el enlace por ahí y le dije, inscríbanse. O sea, descarguen el bot, instálenlo, que sin ningún costo. Obviamente yo no le iba a promocionar algo que ustedes tuvieran que pagar sin ningún costo. Vamos a ver si esta gente son reales, porque al momento de tú darle withdraw para sacar el dinero, te va a pedir una lista de cosas que tú la tienes que cumplir. Y yo quería cumplir todas esas cosas para que yo me envíen el dinero. Mira la lista de cosas que hay que hacer para que te envíen el dinero. Ah, ya creo que ya no me va a salir la lista porque ya yo la completé. Pero la lista es de tener por lo menos 10 referidos, de tener una cantidad de Bitcoin ya recolectados. Y qué más será, Dani? Tener el email y tener un email y tener un BTC, una wallet ahí en tu sistema para que yo te envíen el dinero, lo lógico. Y como nadie me había dicho, Marciano, yo hice la prueba, yo probé si funciona, no funciona. Nadie la había hecho. Yo dije, bueno, yo la voy a hacer. Yo voy a hacer todos los pasos que ellos dicen. Y le conversé a los Marcianos en el grupo, en el canal. Y ellos todos estuvieron interesados. Mira cuántos Marcianos ingresaron. Gracias a todos esos Marcianos que fueron parte de este experimento. 2.535. Gracias a esos 2.535 me dieron, tú sabes cuánto. Todo esto en Bitcoin. 0.43. Casi llegamos a la mitad de un Bitcoin. Mira eso. 15.000 dólares. Que ahora mismo el Bitcoin está a 33.000 dólares. O sea, muchos de ustedes, gracias de verdad por participar, han instalado este bot solamente para ver si es real o no. Se llama BTC Miner. Uno de los puntos que ellos te piden para que tú envíes el, para ellos enviarte el dinero es que si tú le haces upgrade a tu cuenta, verá, cuando tú vas a hacer withdraw, que es sacar dinero, te van a decir un warning aquí abajo. Para sacar dinero de estas cuentas gratis va a durar 30 días para completarse. Por favor, actualiza tu cuenta a VIP para que tu dinero te llegue inmediatamente. Y cuando tú le das a upgrade aquí, te va a salir los distintos precios de la cuenta VIP. El Miner Plan B1 cuesta 0.0025 Bitcoin, que son 85 dólares. O Miner Volumen 2, que te cuesta 0.0125, que son, no sé, cuánto es esto. 425 dólares. Esto es para recibir el dinero en seis horas. Ojo, yo no pagué. Lo voy a mostrar ahora todo. Estoy mostrando aquí la investigación completa. O pagar 0.25, que eso es 840, o sea, 82, 400 y 825. Unos números como que no tienen, como que no coordinan unos a otros. ¿Tú te das cuenta? Vayan captando esos números, o sea, de 80 dólares a 400. Es como que una gran ventaja. Entonces yo decidí, porque no iba a esperar 30 días que ellos me manden el dinero. Imagínate tú, en 30 días se destruye Telegram como lo conocemos. Entonces yo dije, yo le voy a mandar esta cantidad para que me lo envíen al día siguiente el dinero. ¿Qué pasó? Para que ustedes vean la prueba, este es mi canal de Telegram. Aquí yo he enviado todo. Mira aquí, yo le envié los 85 dólares. Se lo voy a mostrar aquí en un enlace. Miren aquí el enlace. Yo se lo envié desde mi cuenta de Bitcoin. A la cuenta que ellos prometían. Aquí está todo. Le mandé y lo que me costó, míralo aquí. 0.025 BTC a la cuenta que ellos pidieron, que termina en OE. Mira aquí, tú te puedes dar cuenta. Este Bitcoin account termina en 2 OE. Yo le mandé el dinero y ellos me lo confirmaron. Y todo. Míralo aquí donde dice depósito confirmado. O sea, al yo enviarle el dinero. Eso me gustó y yo dije, bueno, ya le voy a creer. Al yo enviarle el dinero me dijeron depósito confirmado. 82 dólares con 45. Que ese es el total de los 0.0025. O sea, eso yo lo mandé real. Ese dinero yo lo mandé 82 dólares real a esa cuenta de Telegram que ellos me la pasaron aquí mismo. Y listo. Yo dije, perfecto. El dinero se envió. Vamos a esperar a que ellos me actualizaran la cuenta. Porque cuando tú le vas a dar aquí a retirar el dinero, ellos te dicen, coño, esto va a durar 30 días. Actualiza tu cuenta a algo más rápido para que tú recibas tu dinero de una vez. Y dime tú, si a ti te dicen, Marciano, te voy a dar 14.000 dólares. Solamente págame 82 dólares. ¿Tú lo vas a pagar? O sea, yo dije, vamos a pagarlo por prueba. Yo me sacrifico por la comunidad. Entonces, Marciano, el que se sacrifica por la comunidad. Por la comunidad. Yo me sacrifico. Yo lo compré, ¿me entiendes? Yo le di a upgrade to VIP. Me dijeron, ah, Marciano, manda el dinero. Como ya le dije, ya yo lo mandé a esta cuenta. ¿Qué sucedió? ¿Qué ha sucedido? Bueno, ese dinero yo lo envié ayer a las 7 de la noche. Yo lo envié ayer a las 7 de la noche. ¿Qué ha pasado? Ellos no me han enviado el dinero. Y la cuenta no me la han actualizado. Me estafaron. Yo creo. Yo, desde el primer instante que yo comencé a bregar con esto, era posible y al mismo tiempo imposible. ¿Por qué? Porque lo que ellos me están dando por cada referido no es mucho dinero. Tú sabes que yo lo calculé eso, Dani. O sea, yo tuve cuánto? 2.500 referidos. Venga, calculadora. Yo tengo 2.500 referidos. Era 2.500 referidos por 3.000. Ellos me están dando como 5 dólares por referido realmente. Como 3 dólares. Más el 10%. Mira, ahora hay 3 dólares con 37. Más, supuestamente, el 10% que ellos me dan por lo que ellos, los referidos, hagan con su cuenta. Es más o menos eso. Que no es tanto dinero que ellos te están dando por referido. Porque yo he promocionado aquí servicios que me dan 15 dólares por referido. Me dan 45 dólares por referido. Yo lo he promocionado aquí. Que al final del día tú dices, coño, pero eso es muchísimo más. ¿Tú entiendes? O sea, como que yo lo veo posible. Puede ser. Aquí yo digo que ya es una estafa. ¿Por qué? Porque yo mandé el dinero y cuando le doy aquí a account, mi cuenta sigue mostrando de que es una cuenta gratis. Después de que ellos ya confirmaron de que han recibido el dinero, no me han actualizado la cuenta. ¿Por qué no me la han actualizado? Porque quieren que yo mande más dinero. ¿O simplemente quieren que yo le dé aquí a withdraw the money y esperar 30 días? En 30 días. ¿Me va a llegar algo en 30 días? ¿Tú crees? ¿Tú sabes por qué yo creo que es falso? Porque si tú, si el servicio para que te llegue de una vez paga 800 dólares, ¿por qué ellos no me dicen te vamos a cobrar los 800 dólares de los 15 mil que te vamos a mandar? Yo diría que sí, que me lo cobren. Pero no, ellos quieren que tú mandes dinero primero. O sea, por ejemplo, PayPal. Yo tengo 10 mil dólares en PayPal que quiero transferirlo para mi cuenta de banco. PayPal me da la opción. ¿Tú quieres que el dinero te lo pasen en tres días o tú quieres que el dinero te lo pasen al instante? Si lo quiere al instante, tiene que pagar 10 dólares. PayPal no me dice, ve a tu banco y saque el dinero y manda. Pero no, PayPal me dice, te lo vamos a sacar del mismo dinero que tú quieres enviar o de tu misma cuenta. Aquí me pueden decir, te lo vamos a sacar de tu misma cuenta y me mandan el resto. Entonces yo siento que esto es una estafa. Usted venga, se motive, lo pone ahí, ve que va subiendo. Hay un límite, no 15 mil así, pero como que tú tienes que tener como 200 dólares para poder retirar el dinero. Tú viene, invita a 20 amigos tuyos. Los amigos tuyos también caen. Invitan 20 amigos más. Tú pensando que te van a dar un dinero. Viene uno y dice, bueno, ya yo tengo aquí en 10 días, no sé, tengo 200 dólares. Yo voy a pagar esos 80 dólares porque con los 80 dólares que ellos te prometen que tú vas a poder recolectar dinero más rápido. Míralo aquí. Tú vas a poder recolectar dinero a 75 THS TH por segundo más rápido. El actual que yo tengo, el gratis, es 25. Entonces tú te emocionas. Tú dices, yo lo quiero mandar. Y tú viene y lo manda el dinero. No creo que están cayendo mucha gente realmente, pero muchos lo están por lo menos instalando. De mandar el dinero, no creo. Yo sé que yo mandé el dinero conscientemente de que esta gente no me iban a mandar un. Realmente lo hago por ustedes, lo hago para que ustedes vean. Estos bots no funcionan ninguno o por lo menos este. Yo he visto por ahí, me están diciendo marciano, pero mira, yo probé este, este sí me funciona, tal, tal, tal. Yo lo que voy a hacer es que voy a seguir estudiando eso. Yo le voy a dar a withdraw, le doy a withdraw y que me lo manden en 30 días a ver. Yo sé que no va a suceder nada, pero lo que van a decir es, ok, te voy a mandar el dinero y me van a poner mi cuenta en cero. Le voy a dar para que ustedes vean aquí con ustedes. Withdraw. Fíjate que cuando tú le das a retirar del dinero, withdraw, te dice warning. Las cuentas gratis tardan 30 días para completar. Por favor, actualiza tu cuenta. O sea, ellos quieren que tú actualices tu cuenta porque es que ellos están haciendo el dinero. O sea, el que le da aquí, no gracias, ya ese no cayó. Y ellos van a decir, ok, confirma, mira aquí, confirma de que tú quieres mandar este dinero a esta wallet, que es el wallet que yo puse aquí arriba. Este es mi wallet. El que me quiera mandar dinero, se la voy a dejar aquí debajo para que prueben. Digo yo, no sé, mándenme 10 dólares y prueben. Confirmar. A ver qué sucede. Pum. Tú vas a recibir un pago durante 30 días. Tú sabes lo que son 30 días. Ahora mi cuenta, si yo la doy aquí, me va a salir que no tengo ni un peso. Y me sigue dando la cuenta gratis. Entonces, ¿qué pasó con los 82 dólares que yo mandé? ¿Qué pasó con los 82 dólares que yo envié, Dani? Por eso sí me lo sacaron de la cuenta. Entonces, es una estafa también porque aquí, ¿con quién tú te comunicas? Tú buscas a BTC Miner y no te sale nada. Tú un chamaquito en su casa que lo hizo, seguro. Porque no hay una página de internet. No hay un contacto para llamarlo. No hay nada. Tú le das aquí a Payment y te muestras de que lo que han recibido pago. Y tú ves gente que ha recibido de a poquito. Nelson, Héctor, Adit, nombre raro, N. Tú dices, ven acá. Ah, pues no han ganado mucho. Bueno, mira, este sí hizo un poquito. 14 centavos. Artinon Vargas. Y te sale con fechito hoy día de cada uno que han recibido. En ranking te sale lo que han hecho más dinero. ¿Y por qué yo no salgo ahí? Si yo he hecho más dinero que todos. ¿Me entiendes? Entonces, para mí, para mí, yo legalmente, para decirlo legalmente, me siento estafado. Tú le das stats y lo que te sale es que tanta gente está inscrita. ¿Cuánto usuario hay? ¿Cuánto usuario activo hay? Y lo mismo. Pero todo eso siempre me sigue saliendo. Perdí. No digo que perdí porque sabía yo que el riesgo de esto, yo sabía que era falso. Gracias a todos los que instalaron el bot. Desde aquí le digo, bórrenlo. Yo no lo voy a borrar. Yo me voy a quedar a esperar a ver qué onda. Pero yo creo que esto es una estafa. Esto es para que usted se motive a enviar los 80 dólares para que le suban la cuenta. Muchos lo hacen y están todavía esperando los 30 días. Tengo un amigo el que me dijo, Jonathan, que él está esperando los 30 días a que le llegue el dinero. Si yo hago otro video en Dubái, allá, tirado. Si me llegan esos 14 mil dólares, nos vamos Dani y yo. Nos vamos para... Dani no puedes viajar. Tú puedes viajar a Dubái. Nos vamos para Colombia, Dani y yo. Agatato esos cuartos. Yo le prometí un giveaway, pero a la gente en el canal de Marciano en Telegram, vamos a ver si hacemos otra cosa en donde yo pueda ganar un poquito de dinero y hacer un giveaway para todos ustedes. Eso sigo todo por este video. Los bots son falsos. Marcianotec cierra sección. Igual de falso que Juan Tavares. Y el mundial.